Hola hola, aquí andamos otra vez, les doy la bienvenida a mi canal, gracias por estar aquí Esta vez les quisiera compartir como hacer un caldo de pollo Y si, yo se que puede haber infinidad de videos en Youtube de como prepararlo Es algo muy fácil, de verdad no tiene chiste, pero pues Cada quien lo prepara diferente, cada quien le pone su toque Y habrá quien le quite y quien le ponga Esta es mi versión, se las comparto Si quieren saber como lo hice, los invito a que se queden conmigo Bueno, pues los ingredientes para preparar este riquísimo caldo Son un kilo de pollo, yo lo pedí con piel Y en este caso yo pedí pierna y muslo Pero pues le pueden poner también lo que es pechuga, alita Todo lo que sea del pollo Les digo, si también lo quieren con piel, pues lo ponen con piel Y si no, pues le dicen al señor que vende pollo, que se la quite Vamos a ocupar también 3 zanahorias Estas zanahorias pues de tamaño grande Vamos a ocupar 3 3 calabacitas, igual estas calabacitas están grandecitas Vamos a ocupar también lo que es 2 papas Son estas, papa o patata Vamos a ocupar la mitad de la mitad de un repollo Este es el repollo O col, creo que también se lo conoce como col Este, vamos a ocupar también lo que es brócoli Esto va a ser al gusto Un poco de cilantro El cilantro es este Y vamos a ocupar cebolla Sal Y un diente de ajo ¿Sala? Bueno Pues aquí como pueden ver Yo tengo toda mi verdura La tengo arriba de un trastecita Ahorita la voy a empezar a partir en cuadritos Y la voy a lavar Acá también tengo mi pollo También lo voy a lavar Lo voy a lavar muy, muy, muy bien Este, les digo Si ustedes lo quieren con piel Lo pueden echar con piel A mí me gusta más como sabe con piel Porque siento que le da más sabor Pero pues aquí es el gusto de cada quien Este, voy a ocupar también lo que es Una olla grande con tapa Este, tengo mi olla express Pero lo voy a hacer esta vez en olla Si ustedes tienen olla express También lo pueden hacer en la olla express Y si no, pues en una olla Aquí, como pueden ver Yo ya puse a hervir Más bien voy a poner a hervir mi pollo Este, le puse bastante agua Lo lavé ya muy bien Y voy a echar lo que es la cebolla Es la mitad El diente de ajo Y una cucharadita de sal Esta sal, la sal que estoy usando yo Es sal de grana Pero puedo no usar sal de mesa De la que tenga Y lo vamos a dejar aquí hervir En lo que mi caldo hierva No, no lo voy a tapar El pollo, perdón Voy a empezar a partir la verdura Le voy a quitar las dos partes Tanto la de arriba como la de abajo La colita Y luego lo voy a partir a la mitad Y luego en cuatro partes Ya que la tenga así Voy a empezar a partir en cuadritos O en triangulitos Igual lo voy a hacer con la zanahoria La vamos a empezar a pelar Igual también le quité lo que fue la colita De los dos laditos Y voy a empezar a quitar lo que es la cáscara Yo me agarro más con un pelador Pero pues ustedes pueden hacerlo Con lo que tengan Un cuchillo O el pelador Les digo yo me agarro más con el pelador Pero pues aquí es Como cada quien se acomode Voy a pelarlo muy bien Les digo acá Acá también lo voy a hacer con el cuchillo Nomás es cuestión de parar la zanahoria Y irle pelando hacia abajo A mí se me complica más un poquito así Por eso yo utilizo el pelador Pero si no tienen Pues aquí está como se hace con el cuchillo Este voy a partir Bueno ya tengo la calabaza partida en trocitos Ya nada más voy a partir la zanahoria Y la voy a enjuagar La pueden partir en cuadritos O en tirita Aquí ya es al gusto de cada quien Yo a lo personal me gustan cuadritos Y pues así lo voy a hacer Bueno Aquí Yo ya enjuagué lo que es mi calabaza Y mi zanahoria Y ya los eché también con el pollo Ahora voy a echar lo que es la mitad del repollo Y lo voy a dejar así No voy a taparlo Lo voy a dejar así Y ahora voy con la papa La papa igual la voy a partir en cuadritos Si ustedes quieren la pueden echar con la cáscara Pero esta vez yo la voy a echar Este sin cáscara la voy a pelar Y la voy a echar E igual Antes de echarla la voy a lavar La voy a lavar muy muy bien Desde aquí ustedes Este Le pueden poner al caldo También ajote Este chayote Elote A mi en lo personal No me gusta con chayote Ni con ajote Con elote si me gusta Pero no encontré elote Entonces omití eso No Miren así la vamos a partir La papa Como si fueran papas a la francesa Y luego la vamos a hacer en cuadritos Si ustedes la quieren en tirita La verdura la pueden hacer en tirita Pero a mi me gusta más este En cuadritos Siento que rinde más Y ahora vamos con el Con el brócoli Este es opcional Este A mi me gusta mucho como sabe con brócoli Pero pues Aquí es al gusto de cada quien Le pueden quitar Le pueden poner El brócoli nada más Le vamos a partir Lo que es el tallo Y vamos a echar Lo que es este Como que la gustita Vamos como que a desmenuzarlo Y lo vamos a ir echando también Pero antes de echarlo Hay que enjuagarlo Lo vamos a empezar a hacer así Poco a poquito Desmenuzándolo Bueno es como desmenuzarlo Y le vamos a ir poniendo En un platito Para ahorita enjuagar Bueno pues aquí ya tengo Todo lo que es este Del caldo Voy a poner lo que es Un poco de sal Y lo voy a tapar Este aquí Yo me tardé Aproximadamente 15 minutos En partir la verdura En partir y enjuagarla Y en ese lapso Mi pollo Se empezó a cocer Este si se fijan Ya se está Pues viendo Como que está cambiando De color Este entonces El pollo ya lleva 15 minutos De cocción En hacerlo en olla Si es un poquito Más tardado Pero se me hace Más mejor Porque puedes ir viendo Como queda la verdura O sea al gusto Como tú la quieras Les digo En lo que está el caldo Vamos a empezar A hacer una salsa El caldo de pollo A mi me gusta mucho Con esta salsa Es una salsa Como martajadita Como tipo Echa en morcajeta Bueno no tan así Pero es parecida Vamos a ocupar Dos jitomates Este y ocho chiles serranos Los vamos a dejar Así que hiervan Hasta que se empiece A desprender La cascadita del jitomate Y el chile Este suavecito Acá El caldo ya lleva Veinticinco minutos Y ya este Ya casi está Bueno Más o menos Les recomiendo mucho Que chequen la verdura Principalmente lo que es La zanahoria y la papa Porque es lo que más Se tarda en esta Este y vamos a ir Revisándole poco O sea vamos a estar Revisándolo Cada quince minutos El caldo Vamos a volver a poner sal Vamos a estar también Probando de sal Yo a mi caldo Le faltaba sal Entonces le voy a poner sal Y ahí va Lo vamos a dejar Otros quince minutos Porque cada quince minutos Hay que estar revisándolo Para Pues eso Para saber A qué Qué tan blandita Está la verdura Y el pollo Bueno Aquí si se fijan Este ya Empezó a desprenderse La cascadita del jitomate De hecho ya se empezó a abrir Entonces voy a apagar Y voy a reservar En mi licuadora Voy a poner lo que es Este pues El chile y el jitomate Voy a ponerle Una taza de agua Y voy a ponerle sal Acá estoy haciendo un arroz Entonces digo Voy a ponerle el agua La El chile y el jitomate Y lo voy a echar aquí Bueno Aquí ya le puse todo Ya está la sal El chile y el jitomate Y lo voy a licuar Voy a contar Diez segundos Y así Tal cual como queda La salsa Si la voy a echar En el plato Entonces esta salsa Se ve bien rica Con el caldo Le da un sabor Tan Pero tan rico Y más en una tortillita Miren Así es como queda Si se fijan Se ven Trocitos de chile Y del jitomate Y pues así se ve Así es como queda Mi salsa Y esta la vamos a reservar Bueno Ven aquí ya pasaron 45 minutos Desde que puse el caldo Yo les recomiendo Como les digo Que prueben la verdura Para ver Cómo es que la quieren O sea Al punto en que ustedes La quieran A mí me gusta Que la verdura Quede suavecita Pero pues aquí Habrá quien le guste Que esté un poquito Más durita Y habrá quien le guste Que esté más blandita Aquí todavía le falta A mi verdura A que esté al punto En que yo la quiero Entonces la voy a dejar Otros 15 minutos Les digo En En hacerlo en la Ya si se tarda Un poquito más Hacerlo en la Ya expresa Aproximadamente Se tarda 45 minutos Aquí ya pasó Una hora Ya este Mi caldo Ya está Ya probé La verdura Ya probé La sal Y está bien Entonces ya voy a apagar Y voy a reservar Si se fijan El color Y todo Así queda Y sabe delicioso No le falta Nada de sal Este La verdura Está bien Está suavecita Está en el punto En que a mí me gusta Y en la que a mi familia También Entonces Vamos a apagarle Como les digo Vamos a reservar Y ya les muestro Cómo sirva Bueno Yo cada que hago caldo Lo sirvo con arroz Arroz rojo La receta De cómo hice el arroz Está en mi canal Por si quieren verla Esta es una forma En la que yo hago el arroz Este Conozco otras dos Que también próximamente Se las voy a estar dejando En el canal Les digo Así es como queda Ya nada más Voy a ponerle Lo que es la verdurita Mucha verdurita No se Limiten Póngale Mucha 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 Le vamos a poner Caldito Igual si quieren Desmenuzar el pollo Antes de echarlo Lo pueden hacer Pero A mi familia Y a mí nos gusta Este Pues sí Con la pieza entera Y vamos a echar El caldito La verdurita El pollito Ay Si pudieran oler Cómo huele aquí Ay Dios Miren Miren así Y ya nada más Queda Que cada quien lo prepare A su gusto Pero así es como se va En mi caso A mi me gusta Ponerle Mucho limón Al caldo De hecho Si por mi fuera Haría un caldo De limón Pero No se puede Ay Esta A mi Toda la comida Que es caldocita Me gusta que sepa Mucho el limón Me gusta que sepa Así como acidita Le vamos a poner Limoncito Así bien rico Y luego le vamos a poner Su salsita A mi me gusta Con mucha salsa Vamos a ponerle Su salsita Bien rica Ay Dios Y después Le vamos a poner Un poco de sal Aquí ya Es la sal de mesa La sal normal La sal de grano Yo la recomiendo Que le echen Cuando estén Haciendo los guisos Porque Le da más sabor Pero ya cuando Ya tengan El plato servido Es ponerle La sal de La normal Porque si no Después muerden El grano De la sal Y no es agradable Créanme Bueno Aquí les digo Así es como se ve Ya nada más Es cuestión De calentar Unas tortillitas Servirse Un vasito De refresco Y pues Echar No lo se ha dicho Les digo Así es como se ve Acá Este es otro plato Este es el de mi esposo Nosotros Nos servimos Mucho Somos generosos Con la cantidad Que comemos Les digo Así es como queda Y pues queda Muy muy rico Chicos y chicas Y pues nada Muchísimas gracias Por ver Gracias por tomarse El tiempo De reproducir Este video Cuídense mucho Nos vemos En un próximo video Les mando saludos A todos Que estén muy bien Bye Chau